Hola a todos, me presento, me llamo Selin y tengo 20 años de experiencia en el ámbito de la formación de idiomas. Conocí a Teo como alumna del curso Genius en el pasado mes de mayo y me maravillé con el potencial que podían tener las técnicas aplicadas al aprendizaje de las lenguas extranjeras. Hablando con Teo, que era mi tutor, descubrimos que teníamos la misma pasión por la formación y enseguida empezamos a imaginar un plan para averiguar hasta dónde podíamos llegar, combinando su buen conocimiento de las técnicas, así como su excelente actitud, con mi experiencia como docente de francés. No imaginaba en aquel entonces cómo iban a ser los resultados. Las clases fueron muy productivas y vi cómo mejoraba cada día ganando cada vez más confianza y aprendiendo de los errores que cometía. Muy rápidamente era capaz de autocorregirse incluso. Le animé a que se presentará un test de nivel oficial independiente para poder medir de forma objetiva sus progresos. Pues bien, como podéis ver, Teo consiguió asimilar tres niveles en un poco más de un mes y sólo 15 horas de clase. ¡Increíble! Como lo muestra esta pequeña tabla, ahora es una persona independiente a la hora de expresarse. Si bien es verdad que le falta a veces fluidez y, por supuesto, algo más de herramientas lingüísticas, hoy por hoy es capaz de expresarse libremente en francés y consigue salir de cualquier apuro. Como profesora, estoy muy orgullosa del gran trabajo que ha hecho y le animo a que no deje de practicar, puesto que en la constancia reside el secreto del éxito. Realmente su actitud y las técnicas marcaron una diferencia considerable respecto a lo que estoy acostumbrada a ver. Gracias, Teo. Eres un alumno modelo. Un beso. Señoras y señoras, ¡Teoskaki! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos y a una bella fiesta nacional francesa! ¡Gracias! ¡Gracias! Para celebrar esta fiesta importante europea, hoy voy a hablar francés como lo que han visto. Es una cosa un poco bizzare, yo lo sé. Surtout porque hace un poco más de mes meses, yo no hablaba un solo palabra francés. No un solo. Yo solo sabía decir un, dos, tres, y ¿quieres dormir conmigo? Pero hoy, estoy aquí y hablo en una nueva lengua que el 5 de junio, yo no conocía. Y me gustaría explicar por qué hice eso. Las últimas décadas, después de haber hecho la formación de Genius en Italia, yo aprendí y mejoré mi nivel de lengua. Pero hay que ver que algunas personas me dijeron que sí, pero tú ya sabes lengua. como si eso fuera fácil de me mejorar. Yo también aprendí español, pero algunos me dijeron que los español y italianos son iguales, o que tú hablas en España, es más fácil. como si eso fuera fácil de aprender. Y para responder a todos, atención, porque la mayoría de estas personas me dijeron que sí, pero no sabían hablar francés, no sabían hablar francés, no sabían hablar anglés como yo. Y no sabían hablar francés como yo. Y no sabían ni hablar de una nueva lengua, incluso si tú comienzas de una nueva lengua, de una nueva lengua, y tú no vivas en ese país. Y no sabían hablar francés, pero evidentemente, yo comencé a hablar con ella. Nos hemos tenido nuestra primera sesión de una media hora en la FESTIME. Para hablar entre guillemets, porque con solo una semana de estudios, no podía decir nada. Pero hoy, estoy aquí. Pero lo hago. Lo importante es que lo hago. Para ser sincero, no sabía qué decir. No sabía cómo lo hacer, pero lo hago. ¿Cuántas veces, decimos que no decimos no hacer algo que queríamos mucho hacer, solo para que no tengamos un buen momento? Desde el 5 de junio, yo comencé a hablar de una media hora cada día con Céline, con mi profesora. Ni más ni menos. Algunos días, no podíamos hacer una media hora de la FESTIME, porque todos los dos, nosotros trabajamos mucho. Y hace 5 días, no podíamos hacer nuestro FESTIME. Pero hoy, estoy aquí. que yo parlo en una lengua, ante cien y algunas personas que, después de solo un año de estudios, sin vivir en este país. Yo también hice un test para evaluar mi nivel de francés. Y el resultado fue B1. Eso significa que yo pasé de un nivel 0 a un nivel B1, un poco más de un año, y he consacrado 25 horas de estudios. Según el cuadro europeo como referencia para la lengua extranjera, una persona necesita, para asimilar un solo nivel de una lengua, una persona necesita 80 años de estudios, más el trabajo personal que tiene que hacer a la casa. Eso significa que si yo continuo con esto, yo podría aprender 6, 7, 8 lenguas extranjeras cada año. ¿Quién crees que es un gran resultado? ¿Quién piensa que si tú aprendes con estas técnicas y estas actitudes, muchas lenguas extranjeras, sería mucho más fácil de obtener el trabajo que tú deseas? No es complicado. Pero sí, puede ser difícil. Puede ser difícil de accepter que, al principio, tú no puedes conseguir el primer paso. Puede ser difícil de enfrentar tu timididad o el deporte. Puede ser difícil de aumentar la pares y ser constante cada día. Puede ser difícil de evitar ser una persona que me dice Sí, pero... La mayoría de las personas quieren todo sin nada a payar, sin darse mal, sin esfuerzo. Obviamente, no obtienen nada. Y se ve los otros en trouvant las excusas para les justificar. Y comenzar cada vez con la palabra de sí. Porque si tú, tú podrías decirte, sí, pero tú no vas a pedir, sí, pero tú y tú. Dímite de ti. ¿En qué ocasión tú te dices sí, pero? ¿Qué es lo que tú quieres de todo tu corazón? Es Él. Es quien te separa de tus sueños. Hoy, es solo un hombre. Yo he acabado este discurso y me gustaría ahora, al acabar, agradecer a tres personas. La primera es mi profesora, Céline, que tiene que saber que me ha ayudado en esta cosa, incluso gratuitamente. Y, no obstante, ha hecho gratuitamente, lo ha hecho en una manera aún más seria, aún más seria que si él hubiera pagado. Es uno de nosotros. La segunda persona que me gustaría muchísimo agradecer es Giacomo Navone, porque eres el instructor de los instructores, porque siempre estás y siempre lo haces muy bien. Y porque, obviamente, también este discurso, mi intervención, ha sido, tú has hecho una gran parte. Y, nada, el hecho de que tú confiabas en mí, en hacer este ejercicio, me ha dado mucha confianza. Y la tercera persona que me gustaría agradecer eres tú, Miki, porque si tú no hubieras estado en mi vida, yo no estaría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y terminé. ¡Gracias. 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 Gracias. Gracias.